¿Qué es lo que vamos a presentar a continuación es muy importante para conocer más datos sobre la historia de México y sobre uno de los personajes importantísimos de nuestra historia? Es una caracterización, es un actor que interpreta a José María Morelos y Pavón y de un servidor que interpreta el sentido de ustedes, las preguntas, los cuestionamientos, las dudas que ustedes pudieran tener. Entonces los dos estamos actuando ahí precisamente para traer una escena de la historia, un personaje de la historia que se encuentra hoy con nosotros para repasar algunos datos de interés. El próximo miércoles 22 de diciembre se cumplen exactamente 178 años de que José María Morelos y Pavón, considerado como el máximo héroe de la independencia de México, conocido como el Rayo del Sur, fuera fusilado como un traidor. Clérigo, idealista y revolucionario siguió la cabeza del movimiento a la muerte de su iniciador, del cura Hidalgo. Morelos murió seis años antes de que el movimiento iniciado el 15 de septiembre de 1810 lograra su objetivo, que era la independencia de México. La carta oficial de independencia se logró en 1821 y hoy en foro, en un encuentro con la historia, presentamos el diálogo con este personaje, con el Rayo del Sur, José María Morelos y Pavón. Antes tenemos un reportaje semblanza sobre este personaje. José María Morelos y Pavón, patriota y clérigo mexicano, nacido en Valladolid, hoy Morelia, en 1765. En su juventud trabajó en varias haciendas de Apatzingán y Sindurio. Estudió en el Colegio de San Nicolás y en el Seminario Tridentino. Se ordenó sacerdote en el año de 1797. Fue cura de Churumuco y la Huacana, de Carácuaro y Necupétaro. En octubre de 1810 alcanzó en el pueblo de Charo al ejército de Miguel Hidalgo, su antiguo profesor, a quien le manifestó su deseo de incorporarse como capellán a las tropas insurgentes. Hidalgo lo nombró brigadier y lo comisionó para que en la costa del sur levantara tropas, procediendo con arreglo a las instrucciones verbales que le había comunicado. En Carácuaro reclutó a 25 personas y marchó por Zacatula, Petlatán, Tecpan y Coyuca hasta Acapulco. Intentó tomar el puerto en febrero de 1811, pero la llegada de tropas coloniales de refuerzo lo obligó a retirarse al norte. En mayo tomó Chilpancingu y Tixla y en agosto Chilapa. En ese mes fue nombrado miembro de la recién creada Junta de Citácuaro. Se dirigió a Izúcar en diciembre y luego a Cuernavaca. Y a principios de febrero de 1812 llegó a Cuautla, donde por dos meses sus tropas fueron sitiadas por los realistas al mando de Calleja. Rotó el sitio. A principios de mayo reagrupó a su gente y se instaló en Chilapa. Ahí fue nombrado comandante en jefe de los ejércitos insurgentes por la Junta de Citácuaro. Después de una instancia de dos meses en Tehuacán, en noviembre avanzó sobre Oaxaca, ciudad que ocupó a fines de mes. En febrero de 1813 se dirigió al norte. Recorrió la costa oaxaqueña y en abril llegó a Acapulco. El 28 de junio lanzó la convocatoria para la formación de un congreso insurgente. En la inauguración de la asamblea leyó los sentimientos de la nación. La asamblea lo nombró generalísimo y encargado del poder ejecutivo. Con ese cargo, el 5 de octubre, decretó la abolición de la esclavitud. A fines de ese año intentó tomar Valladolid, pero fue derrotado por Iturbide. Retirado a Atlacotepec, fue destituido de su cargo militar. En abril de 1814 ordenó el incendio del puerto debido a la presencia de tropas realistas. En octubre llegó a Patzingán, donde firmó el día 14 el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Fue nombrado miembro del poder ejecutivo rebelde y despojado del mando militar. Durante 1815 se dedicó a proteger al congreso, cada vez más acosado por las tropas coloniales. Y el 5 de noviembre fue detenido en la población de Tezmalaca, en el actual Estado de México. Fue sometido a juicio civil y eclesiástico, condenado a muerte y fusilado el 22 de diciembre de 1815. José María Morelos y Pavón es considerado como el principal héroe de la independencia de México. En Encuentros con la Historia hemos dado espacio aquí para que los héroes de México nos hablen un poco de sus vidas, de los detalles que los libros han olvidado mencionar en las versiones oficiales. Damos la bienvenida en foro al Rayo del Sur, José María Morelos y Pavón. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido a este foro. Es un placer, señor licenciado. En la introducción de esta entrevista hablaba de esos pequeños detalles que hacen de las intocables personalidades de ustedes, los héroes, tema abierto en este foro televisivo. Comenzaré por preguntarle su nombre verdadero, su nombre completo. Mi nombre, como todos los mexicanos me conocen, es José María Morelos y Pavón. Pero a ver, si su madre se llamaba Juana Pérez, ¿por qué no llamarse entonces José María Morelos y Pérez? ¿O es que sus padres se avergonzaban de un apellido tan común desde aquella época? No, 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 nada de eso. Utilizando la lógica del moderno siglo XX, suena contradictorio. Pero recuerde que yo nací en el siglo XVIII, en 1765. ¿Y entonces estaba prohibido usar el apellido Pérez, o qué? No, 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 desde luego que no. Pero entonces la costumbre era tomar los apellidos maternos al azar. Mi madre era Juana Pérez Pavón, y fueron ellos, ella y mi padre, quienes decidieron bautizarme con el apellido de mi bisabuelo materno. ¿No resultaba eso confuso? Claro, claro que sí, pero sobre todo porque a veces los hermanos no llevaban los mismos apellidos, y eso implicaba grandes dolores de cabeza para los efectos de reclamar herencias y determinadas alcurnias entre las distinguidas familias aristócratas. Bueno, entremos en materia. Háblenos de su niñez. Fue llena de estrecheces. Mi padre... ¿Manuel Morelos? Sí, mi padre era campesino, y el dinero no fue algo que se viera muy seguido en casa. Por lo que a los nueve años me fui a vivir con mi abuelo, y ahí aprendí mis primeras letras. Él comenzó a hablarme del seminario, no eclesiástico, sino escolar, aunque de vez en cuando salía una que otra broma de verme con el hábito opuesto. Ahí comenzó su vocación, supongo. Mi vocación, sí, pero de Valladolid. Era capital del ahora estado de Michoacán, y que honra precisamente su memoria como Morelia. Bien, pues, de esta ciudad me fui a Patzingán. Me escapé para hacerme hombre, y no depender más que de mis manos para sobrevivir con los tiempos de la colonia. Tenía yo entonces 14 años. Pero sobrevivir, si usted era criollo, es decir, hijo de españoles nacido en esta América nuestra, uno de los privilegiados dentro de esa colonia española que usted... Un momento, mire usted mi piel. No es blanca, sino morena. Yo heredé color tal vez de esta tierra que me reclamaba como suyo al momento de nacer. Algunos de sus biógrafos han hablado de su ascendencia mestiza y hasta de tener sangre negra en sus venas. Y si así fuera, ¿qué? ¿Eso qué tiene que ver con el individuo y con sus acciones? La corona fue regida por los colores cutáneos en lugar de las habilidades y conductas individuales. Pero no ha contestado a mi pregunta. ¿Cuál es la causa de que su piel no sea blanca? Como la del cura Hidalgo, por ejemplo. Mis padres fueron españoles puros, es decir, blancos. Pero hay que recordar que España fue invadida y dominada por los árabes durante casi ocho siglos. Por lo cual su color oscuro se mezcló con el blanco. Mi caso es uno de esos. Bueno, continúo con su relato. Usted nació en Morelia y de ahí pasó a Patzingán. Donde me hice arriero y jinete. Conociendo como pocos las zonas de Michoacán y Guerrero, por ser comerciante. Entonces también aprendí... ¿Aprendió? Aprendí lo que era ser esclavo de una piel diferente de la blanca. La mayoría de mis compañeros, caporales, mayordomos en los ranchos y haciendas, desconocían que yo era criollo. Y me trataron como a un mestizo más. Ahí aprendí no solo a ser pobre, sino también a ser humillado. Humillado por no ser español. Suena resentido en sus palabras. ¿Dónde quedó esa vocación de sacerdote? Vocación. Mis creencias distaban mucho de ser tan fuertes como para convertirse en una verdadera vocación. Curas fueron el padre Hidalgo, el padre Teresa de Mier y el padre Matamoros. Ellos sí tenían la fe de acero. Pero usted se ordenó como sacerdote. Y si no era por vocación, entonces, ¿por qué lo hizo? Utilicé el sistema con la misma crueldad con la que el sistema colonial me había utilizado para engrandecerse. No contando con un empleo y harto de vivir sin esperanza, volví en 1790 a mi natal Valladolid. A Morelia. Sí, y logré ingresar al colegio del seminario de San Nicolás. Ayer era rector Miguel Hidalgo. ¿Por qué no nos habla de ese primer encuentro entre ustedes, entre Miguel Hidalgo y José María? Bueno, es que realmente no recuerdo muy bien cómo fue. Él siempre fue una persona de mucha vocación y conocimiento. Le hablé de mi deseo de ser sacerdote. ¿Le engañó entonces con el cuento de su vocación? No, 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 jamás lo hice, no, no. Le dije que era mi mayor ilusión el ser cura. Y así poder ayudar a los demás a llevar mejor sus vidas, lo cual era cierto. Cultivándome y dejando atrás mi trayectoria errática, podía ayudar a los demás a lograrlo. Nunca le confesé de mis dudas acerca de un sacerdocio por vocación sincera. El seminario de San Nicolás era una institución única en el virreinato, ya que gozaba de total independencia de las diócesis de Michoacán. Y eso le permitió una libertad excepcional dentro de sus muros. Sí, el cura Hidalgo desplegaba sus ideales de cambio europeo y norteamericano en las aulas, con una franqueza que a veces nos daba miedo escucharlo, pero que nos causaba no sólo respeto, sino hasta admiración por la sencilla valentía con lo que las hacía. Aunque nunca me tocó escucharlo personalmente. Bueno, contando con 25 años al momento de su ingreso, usted debió ser un caso raro al tener como compañeros a muchachos de 10 o 12 años, menores que usted en las cátedras. Sí, sí, pero el fin justifica la pena. El fin. ¿El fin justifica la pena? ¿Fue esa su filosofía en la vida? Sí, así es. Bueno, como haya sido, usted fue consagrado por el obispo de Michoacán, San Miguel, en 1797, y al año siguiente lo designan como cura en Churumuco, pero de inmediato solicita usted su traslado. ¿Por qué lo hace? ¿Acaso no era un poblado que llenara las necesidades de sus ambiciones, digamos, no sacerdotales? No, 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 no. Si bien las causas fueron totalmente humanas, estas no se relacionaban con el aspecto económico que usted sugiere en sus palabras. La razón fue que lo inhóspito de la región me hizo enfermar muy seguido, y desde la cama uno no puede cumplir ningún ministerio, ¿sabe usted? Terminó finalmente en Caracuaro, y su parroquia comprendía las rancherías de Nocupétaro, y a Cuyo. En Caracuaro conoció a Brígida Almonte, y con ella se dice que procreó un hijo, de nombre Juan Nepomuceno. El señor cura Morelos entonces había roto no sólo su voto de castidad, sino... Ahorremos tiempo, licenciado. En mi vida engendré tres hijos, uno en Caracuaro, como usted ya mencionó, otra hija en Nocupétaro, y uno más en Oaxaca. Y antes de que actúe como otro más de mis inquisidores, le confesaré que no me arrepiento de ello, ni vine aquí para hablar de esa íntima área de mi vida. Entonces fui condenado por el mundo, y hoy por la historia. Está bueno. Entonces el fin justifica la pena. Sí, sí, sí. De algún modo así es. Así fue, y así es. Y le juro que no fue por egoísmo. Para entonces mi fe había crecido tanto, que mi sacerdocio se había convertido en genuino. Paradójico. Mi única respuesta es que Dios actúa misteriosamente. Incluso en la compañía de una mujer. Mi única posible disculpa fue la debilidad de un arriero en soledad, que trató de disfrazarse de cura y que terminó siendo lo opuesto. Un buen sacerdote con aventuras de arriero. En un momento regresamos en foro. Es un encuentro más con la historia. Es José María Morelos y Papón. Más en la tercera Feria Navidad Internacional. Más tiendas con ofertas que en cualquier centro comercial de la ciudad. Asombrosa variedad de productos con ofertas navideñas. Asiste con tu familia. Ahorra y diviértete. Feria Navidad Internacional. Más ahorro y diversión. Del 10 al 24 de diciembre. Sintermex, entrada libre. Hoy estamos reporteando desde la fábrica de sueños de Don Colchón. Y qué bárbaros, qué bárbaros. Todos los productos al costo. Recámaras importadas desde 999. Salas desde 549. Colchones desde 79. Logre estos precios porque definitivamente... Él ya alcanzó, alcanzó. Dígame. Ahí donde está el osito dormilón. Capacidad. Fuerza. Maniobrabilidad. La cima pertenece solo a quien toma el camino adecuado. Ford Guía 1994. Guía del éxito. Ford Excelencia Automotriz. Esta Navidad su aguinaldo vale el doble en el surtidor del hogar. Sí, gaste su aguinaldo en lo que quiera y llévese esta tele Sony de 27 pulgadas por 49 pesos semanales. O este modular Sony por 47 pesos semanales. Todo sin enganche y pague hasta marzo del 94. Su crédito se lo tramitamos de inmediato. Nuestro mejor regalo es el precio. ¡Claro! En el surtidor del hogar. Para usted, como para Biff, la Navidad es algo especial. Esta Navidad, deseamos que usted y nosotros nos encontremos tratando de ser mejores cada día. Usted para ser feliz, nosotros para hacerle feliz. La familia Biff le desea la mejor de las Navidades. Tendiste Navidad conmigo. Oiga, usted sepa si la cosa. Porque somos los que más compramos, más importamos, más fabricamos y más vendemos. Por eso le ofrecemos hasta un 55% de descuento. Y en regalos y sorteos, como en precios, nadie le da más que FAMSA. Tan seguros estamos que si alguna oferta no la mejoramos, la mercancía le regalamos. ¡FAMSA! Señor Morelos y Pavón, en 1810, el curio Hidalgo inicia el grito de independencia. Y todo el entonces virreinato se estremece. ¿Cuándo decidió usted unirse a este movimiento de independencia? Bueno, la verdad, siempre fui una persona de decisiones rápidas. Siempre simpaticé con el señor rector... ¿Hidalgo? ¿Así le decían? Sí, sí. Aun cuando nunca fui su alumno, escuché del movimiento y de inmediato supe que yo debía engrosar las filas de esos primeros mexicanos. Con gran regocijo escuchaba yo las buenas noticias de sus triunfos en todas partes. Incluso Guarajuato se había liberado. Hidalgo venía dispuesta a recuperar Valladolid. Era octubre de 1810. El lugar, el que usted mencionó, era Morelia en nuestros días. Sí, y una vez alguien, creo que un arriero que pasó por Caracuaro, me enteró finalmente de que los insurgentes estaban en Bahía... Morelia. Y encaminé mis pasos hacia allá. Pero, ¿históricamente su encuentro no fue ahí? No, 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 no ocurrió en Morelia, porque cuando llegué ya ellos habían partido. Así que decidí alcanzarlos en el camino a Guadalajara y logré encontrarlos en un pueblecito, en el pueblecito de Charo, Nicio Acán. Bueno, háblenos de ese encuentro entre Miguel Hidalgo y usted. ¿Encuentro? Bueno, realmente no fue, fue un vistazo. Ellos iban con mucha prisa y cuando nos vimos, él francamente no se acordó al principio de mí. Después me reconoció ampliamente, alegrándose de que estuviera ahí. Sin embargo, su alegría no le hizo aceptarlo en sus filas de inmediato. Bueno, realmente sí lo hizo, pero yo deseaba algo más. Ese día de nuestro encuentro, poca oportunidad tuvimos realmente de hablar. Casi de inmediato salimos a Indaparafeo y ahí conseguí mi nombramiento. Bueno, aquí tengo una inscripción de ese nombramiento. Dice, por el presente, comisiono en toda forma a mi lugarteniente, el bachiller don José María Morelos, cura de Carácuaro, para que en la costa del sur levante tropas, procediendo con arreglo a las instrucciones verbales que le he comunicado. Breve, ¿no le parece? No, 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 más que extenso, dada las circunstancias en que fue escrito. ¿A qué circunstancias verbales se refería el documento? Bueno, de alguna forma tomar el puerto de Acapulco y, en el mejor de los casos, hasta la ciudad de Oaxaca, estableciendo un nuevo gobierno insurgente. Cuando usted salió de Indaparapeo, volvió a Charo y de ahí se enfiló a Morelia. Ajá. ¿Cuántos le siguieron para gloria de la nación? Nada más, mi criado. Y por armas contábamos solo con un arcabús de dos tiros. Entonces, ¿a qué volvió usted a Morelia? Regresé a Valladolid a solicitar de la Mitra permiso para ausentarme de Carácuaro y cumplir las importantes órdenes que de Hidalgo acababa de recibir. Luego de conseguirlo, volví a Carácuaro, donde logré reclutar 16 voluntarios que se elevaron a 294 a pie y 50 caballos al llegar a Huetamo. Logró un excelente inicio en esa llamada primera campaña por los historiadores. De inmediato se dirigió a Acapulco y en su trayecto emite su primer bando. En él habla del establecimiento de su gobierno insurgente, pero también establece que se reconocen las deudas de los europeos a los americanos, refiriéndose a los mexicanos, obviamente. Pero no viceversa. ¿No cree que era injusto? ¿Injusto? No. Los europeos venían saqueando las riquezas mexicanas sin reconocer su deuda por 300 años. ¿Tiene usted idea, licenciado, de la cantidad de plata que se troquelaba en la Casa de Moneda de México para más o menos 1808? No. En tres días se amonedaba en México lo que en Madrid se acuñaba en un año, y esto solo en metales. ¿Tiene usted idea de lo que del resto de las riquezas fue despojado en estos tres siglos de nuestro país sin pagar ellos un solo peso en rédito? Tarde o temprano había que restituir. Ah, bueno, entonces, otra vez, el fin justifica la pena, ¿no es así? Así es. Sin embargo, ¿no creo que haya que convertirse en ladrón para castigar a otro ladrón? Tal vez, pero recuerde esto, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, dejemos eso a un lado y háblenos de sus victorias. Sus victorias fueron sumadas y ya para mayo de 1811 era apodado el Rayo del Sur cuando ocupó Chilpancingo, guerrero. Cierto, para entonces los Galeana, los Bravos, ¿saben? Acostumbraban a llamarme así, pues decían que lograba desplazarme tan rápida y efectivamente como un rayo. Decía yo que para entonces los Galeana y los Bravos se habían unido a mis fuerzas. Al terminar julio de 1811 no quedaba con vida ninguno de los líderes insurgentes al ser fusilados Hidalgo y Allende en Chihuahua. La duda sobre quién recaer el mando surgió entonces. Rayón era la persona que legalmente lo obtenía. Sin embargo, fue usted a quien la historia designa como sucesor de Hidalgo. ¿A qué cree usted que se debió? Bueno, Rayón era un hombre que tomaba mucho tiempo para resolver cualquier problema. Y además era demasiado moderado. Aún pretendía retornar el poder de México a Fernando VII, tan pronto como fuera liberado por Napoleón. Yo, en cambio, había adoptado la idea reformativa de Hidalgo y estaba resuelto a una independencia absoluta de España. En un momento regresamos con José María Morelos y Pavón en Foro. Un encuentro con la historia. Nuevo centro de lavado White Westing House LG 400. Máximo ahorro de espacio en su lavandería. Lavadora y secadora con capacidad simultánea para 18 kilogramos de ropa. Lavadora eléctrica para corriente 110 con 7 ciclos de lavado. Tres niveles de agua y tres ciclos de temperatura. Y secadora de gas automática y programable. Adquiéralo en FAMSA por sólo 2.995 nuevos pesos. O un pequeño anticipo y 18 pagos semanales de 132 nuevos pesos. Compre ahora y liquide hasta abril del 94. Comprar en FAMSA es saber comprar. FAMSA. Del limón, una gota. De topo chico, el agua mineral. ¿Y qué pasó? Pues esto pasó. Pues sí, es como una gotita. Con clase. Refrescante. Ahora sí que cero calorías. Agua mineral con una gota de limón natural. Hoy estamos reporteando desde la fábrica de sueños de Don Colchón. Y qué bárbaros, qué bárbaros. Todos los productos al costo. Recámaras importadas desde 999. Salas desde 549. Colchones desde 79. Logre estos precios porque definitivamente... Él ya alcanzó, alcanzó. Óigame. Ahí donde está el osito dormilor. Pensar en línea blanca es pensar en Hogar Ego. Porque Hogar Ego siempre tiene los mejores precios. Visítenos y convenzase de los precios tan bajos que tenemos. Refrigerador Whirlpool de lujo, 8 pies cúbicos, 989. Refrigerador Whirlpool de lujo, sin escarcha, 14 pies cúbicos, 1,995. Lavadora Whirlpool automática y manual, capacidad 5,960. Lavadora Whirlpool automática, 2 velocidades, 5 kilos, 1,195 nuevos pesos. Hogar Ego, Matriz, Juan Ignacio, Ramón y Galeana. Para usted, como para Biff, la Navidad es algo especial. Esta Navidad deseamos que usted y nosotros nos encontremos tratando de ser mejores cada día. Usted para ser feliz, nosotros para hacerle feliz. La familia Biff le desea la mejor de las Navidades. Hablando de sorteos, si usted cree que la suerte es exclusiva de otras personas, ¿por qué no prueba como han hecho miles y miles de nuestros clientes que han ganado automóviles, muebles y aparatos o que se han llevado gratis todo lo que habían comprado? Suerte es comprar en FAMSA. FAMSA ¿Ya compró su boleto? ¿Cómo que de qué? Pues del sorteo del TEC. Con este boleto, usted puede ganarse esta lujosa residencia. Venga, pásale, por favor. ¡Mire nada más! ¡Qué casa! ¡No, espere! Venga a ver la sala. Está increíble. El comedor, fenomenal. Las recámaras, sensacionales. Y la alberca que está, que está, está de lo mejor. Buena suerte, sorteo TEC. ¿Qué espera? Vaya y compre sus boletos. Señor Morelos, usted es una de las figuras más características, más reconocibles, digamos, de la historia de nuestro país, concretamente del movimiento de independencia. Algo con lo que se le distingue inmediatamente es con esta pañoleta que usted usa en la cabeza. ¿Por qué? Bueno, migrañas. Desde muy joven la sufrí. Y andando en campaña militar no siempre podía atenderme, como lo hacía en la casa parroquial de Carácora. Así que tenía que humedecer este pañuelo en agua y luego atármelo fuertemente en mi cien, como medida paliativa, repitiéndolo cada vez que podía hacerlo. Y la receta, ¿de dónde vino? Desde ese entonces, mis abuelos fueron los que me recomendaron ese remedio. Bueno, desde abril de 1811 se establece en Cuilapa y ahí convirtió ese poblado como sede de su movimiento. Hubiera podido ser Acapulco, pero por la traición de uno de mis hombres tuve que retroceder un poco. Sin embargo, corté la comunicación entre el pueblo y la capital. En julio de ese 1811, usted decretó la acuñación de monedas de cobre, cuestión que celebran los numismáticos, ya que fue la emisión más prolífica de la insurgencia, del movimiento insurgente. Así es. Sin embargo, pocas y rarísimas son las emisiones en plata hechas por usted. Y aún teniendo la oportunidad de acuñar plata, por lo menos en la denominación de ocho reales, es decir, un peso, no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, lo hice primero por una razón sentimental. La plata era blanca, como la piel española, y el cobre semejaba a la indígena. Pero no creo que solamente fue por eso, no, no, no. Utilizando cobre en lugar de plata, desestabilizaría al sistema económico de la colonia, haciendo escasear el circulante del precioso metal, ya que todas las denominaciones eran argentíferas. Sería como una sustitución de moneda, con la efigie del rey español por la netamente mexicana. Las monedas serían no sólo instrumentos comerciales, sino propagandísticos de nuestra causa. México necesitaba una moneda legal y había que dársela. La plata valía igual que el cobre, por lo tanto, el español valía igual que el indio. Y de Cuilapa parte hacia el centro del país en el otoño de 1811. Y así comienza la llamada segunda campaña militar. Tomamos algunos puntos y decidí dividir a mis efectivos en tres secciones. La de Bravo, que iría a Oaxaca, Galeana a Taxco y la mía a Izúcar. Lugar al que llegué en las fiestas guadalupanas. Ahí se nos unió el cura de ese lugar, Mariano Matamoros. Sin embargo, usted se encontraba muy cerca de Puebla y no la tomó para la insurgencia pudiendo lograr un punto estratégico para aproximarse a la Ciudad de México. Tiene usted razón, licenciado, pero para entonces comenzaba a haber problemas en las provincias liberadas por el oriente y había que regresar. Los medios de comunicación eran lentos y las órdenes, disposiciones y noticias se retrasaban con gran frecuencia. En su marcha llega a Cuautla y el 9 de febrero se atrinchera ahí una vez que se sabe, una vez que usted sabe que el virrey de Venegas había presionado a Calleja a jugarse el todo por el todo. Y así las fuerzas que apoyaban el yugo español, conocidas como fuerzas realistas, rodearon Cuautla esperando la ocasión propicia para el atlaca. Estábamos apostados unos 5 mil hombres y los tres jefes más importantes nos encontrábamos ahí. ¿Se refiere a Galeana y a Bravo? En efecto, sí. Para el 17 Calleja reconocía el terreno y hacía planes para atacar Cuautla. Suponiendo que la refriega no duraría más de unos 6 horas, dándoles el triunfo, pero... ¿Pero? Pero en 300 años habíamos madurado, por lo menos para no creer los dioses, sino invasores. ¿Por qué se empeñaron ustedes los insurgentes en personificarse como indios? ¿Fueron pocos los que realmente llevaban sangre india por sus venas en aquella época y que fungían como líderes de la independencia? Cierto, pero esta tierra mexicana nos bautizó a todos los nacidos aquí, siendo mexicanos sin distensión de piel. Bueno, pero ¿por qué adoptar los emblemas y el nombre de los aztecas? Porque si nos llamamos mexicanos, fue por los mexicas o aztecas. ¿Por qué no mayas, otomíes, toltecas o chichimecas? A la llegada de los españoles en 1519, éramos un imperio compuesto de muchos países diferentes, todos sujetos a la ciudad de México, de Nostitlán. Tanta fue la importancia que esa fue la capital del virreinato de la Nueva España y hoy sigue siéndolo de este pujante país. México, mexicanos, suena lógico y bonito, ¿no crees? Bien, la batalla de Cuautla comenzó a las pocas horas del 19 de febrero de 1812. Ese miércoles todos peleamos, hombres, mujeres y niños, todos peleamos por la independencia. En esa batalla no sólo ganaron la partida a Calleja, sino que lograron desprestigiarlo de su fama como el mejor militar de la Nueva España. El mejor episodio que recuerdo de esa batalla, tanto como militar como mexicano, es el que ocurrió en el llamado Callejón Encantado, de la Plaza de San Diego. La trinchera estaba a punto de ser tomada por las fuerzas de Calleja, ya que los insurgentes que la defendían estaban muertos y algunos la habían abandonado. Cuando los invasores se disponían a tomar el punto, un muchacho de apenas 12 años, 12 años licenciado, se apareció ante ellos, tenía un brazo herido por el sable de un jinete y les dijo, por aquí no pasan. Y encendiendo con una antorcha un callón lleno de pertrecho que les apuntaba, mató por lo menos a seis y obligó a emprender la retirada al resto de ellos. Uno de los heridos que murió más tarde fue el mismísimo capitán de los dragones de Guanajuato, el conde de Casa Rul. El protagonista de este, de ese relato fue el niño artillero, ¿no es así? Sí, así es. Su nombre verdadero fue Narciso García Mendoza, y entre Galiana y yo lo bautizamos así. Como niño artillero. Sí, así, como niño artillero. De no haber sido por Narciso, no sólo Cuautla, sino nuestro movimiento en sí se había perdido, ya que todos los jefes y la mayoría de nuestras tropas estaban concentradas ahí. Con esta retirada, Calleja no sólo no desistió en su empeño por acabar con ustedes, sino que cercó con sus fuerzas a la ciudad entera. A esta situación se le conoce como el sitio de Cuautla, y es el episodio militar más importante y conocido dentro de su trayectoria, señor Morelos. ¿A qué cree usted que se deba? La fama la dan los hombres. Probablemente fue porque finalmente logramos derrotar a Calleja, todas las veces que pretendió tomar la plaza de Cuautla durante los días que duró el sitio, o quizá porque mi intuitiva astucia, siendo un pobre cura de pueblo, seguido por gente sencilla, vencieron a un ejército formado por soldados con instrucción formal, encabezados por el mejor militar de la colonia, como usted lo llamara. No, yo simplemente transmito y repito las palabras de viejos historiadores como Gómez Farías o Guillermo Prieto, que llamaron así a Calleja. Sin embargo, yo tengo una explicación muy personal de la razón por la cual el sitio de Cuautla quedó tan grabado en los corazones de la gente. ¿Cuál es? Yo no creo que los... yo no creo en las coincidencias, ¿sabe usted? ¿A qué se refiere usted? Dios, en su infinita bondad, nos había dado una segunda oportunidad a los mexicanos, y en esta ocasión habíamos sabido aprovecharla. Yo sigo sin comprender, pero ahora comienza a sonar como un verdadero cura. Probablemente le sueno así, porque en ese sitio de Cuautla volví a reencontrarme con mi fe. Pero a lo que voy es que aún y cuando el escenario era diferente, los españoles volvían a ponernos un cerco a los mexicanos. Pero ni este era 1521, ni habíamos cometido el error de creer los dioses. ¿Otra plegaria más con los aztecas? Olvídelo. Ignore mi comparación. Tal vez absurda. Vamos, pero no se moleste. Molesto. No, 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 no. Pero lo que sí es cierto es que un individuo percibe el hambre igual en 1521, en tiempos de aztecas, en 1812 en Cuautla, o en la actualidad aquí, en Monterrey, como en cualquier otra parte. Lo mismo que el miedo, la sed, la desesperación. ¿Ha vivido usted, licenciado, semejante angustia alguna vez? A ese extremo quizá no. Cuando las semanas se hicieron meses y el hambre y la sed nos agobiaban en Cuautla, no podía menos que recortar las crónicas de los aztecas durante el cito de los españoles en el México de 1521. ¿Sabe usted que los más afortunados se alegraban de comer ratones o lagartijas? Algo de eso he oído, pero en fin, usted y los insurgentes rompieron el cerco de Calleja el 2 de mayo de ese año de 1812, luego de 72 días de asedio al poblado de Cuautla. Calleja era un mal perdedor. Sabía que su pellejo estaba de por medio y le mintió al virrey Venegas, diciéndole que yo había huido de Cuautla con considerables bajas. En lugar de tener que informarle la verdad, entre Bravo, Galeana, Ansures y yo, acompañados de los valientes mexicanos de Cuautla y otros lugares, logramos salir de esa gran cárcel en la que pretendieron encerrarnos los gachupines. De Cuautla inició su viaje a Chautla y luego de un mes tomó Chilapa. De ahí comenzó su tercera campaña, su tercera campaña militar, el 7 de julio de 1812, que concluyó con la toma de los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Sí, pero no fue tan fácil. Por sus méritos sí se generaba Nicolás Bravo. Sin embargo, los méritos humanos no pueden reconocerse oficialmente tanto como los militares. Bien, en un momento regresamos con este encuentro con la historia. José María Morelos y Pavón. Nuevo centro de lavado White Westing House LG 400. Máximo ahorro de espacio en su lavandería. Lavadora y secadora con capacidad simultánea para 18 kilogramos de ropa. Lavadora eléctrica para corriente 110 con 7 ciclos de lavado. 3 niveles de agua y 3 ciclos de temperatura. Y secadora de gas automática y programable. Adquiéralo en FAMSA por solo 2.995 nuevos pesos. O un pequeño anticipo y 18 pagos semanales de 132 nuevos pesos. Compre ahora y liquide hasta abril del 94. Comprar en FAMSA es saber comprar. FAMSA. Hoy estamos reporteando desde la fábrica de sueños de Don Colchón. Y qué bárbaros, qué bárbaros. Todos los productos al costo. Recámaras importadas desde 999. Salas desde 549. Colchones desde 79. Logre estos precios porque definitivamente... Él ya alcanzó, alcanzó. Óigame. Ahí donde está el osito dormilón. Para usted, como para Biff, la Navidad es algo especial. Esta Navidad deseamos que usted y nosotros nos encontremos tratando de ser mejores cada día. Usted para ser feliz, nosotros para hacerle feliz. La familia Biff le desea la mejor de las Navidades. Hablando de sorteos, si usted cree que la suerte es exclusiva de otras personas, ¿por qué no prueba como han hecho miles y miles de nuestros clientes que han ganado automóviles, muebles y aparatos o que se han llevado gratis todo lo que habían comprado? Suerte es comprar en FAMSA. ¡FAMSA! Abrumado por la Navidad. Venga a MD y haga sus mejores compras navideñas con poco dinero y mucha calidad. Con ahorro siempre del 35 al 50%. ¿Qué espera? Santa Claus ahora compra en MD. En Plaza San Pedro. Felicidades, te desea. Tu grupo de amigos, Banorte. Grupo financiero Banorte. Tu grupo de amigos. Señor Morelos, ¿y qué nos cuenta de Bravo en el episodio de la independencia de México? Bueno, Bravo logró dominar Veracruz y le hizo la vida imposible a los españoles Interrumpió la comunicación entre la capital y la corona En una escaramuza logró apoderarse no sólo de un gran embarque de correspondencia Sino que hizo prisioneros a 300 soldados enemigos A las dos horas de esta acción se recibió la noticia de que don Leonardo, padre de Nicolás Bravo Había sido aprendido y condenado a muerte por el virrey Venegas A menos de que se rindiera a su hijo Nicolás Bravo Y supongo que Nicolás Bravo no aceptó, pero ese era su deber hasta cierto punto, ¿no? Supone usted bien, licenciado Don Leonardo fue ejecutado públicamente al garrote Es decir, lenta y dolorosamente asfixiado Pero lo que no sabe usted es que tan pronto el general Bravo supo de la muerte de su padre Quiso liberar a los 300 prisioneros Perdonándoles la vida Bueno, volvamos a esta segunda campaña Sin embargo, Oaxaca, la más importante ciudad del sur Fue tomada en casi medio día el 25 de noviembre Por lo tanto, no todas sus victorias fueron tan difíciles como Cuautla Oaxaca fue un caso especial Dos mil hombres la defendían Pero la pericia de Galeana, Matamoros, Bravo, Mier y Terán Así como la oportunidad que tuve yo Yo mismo, de ocupar puntos estratégicos Ha ayudado mucho En Oaxaca no sólo consiguió una victoria militar Sino política Militar porque cortaba el tránsito con la Capitanía General de Guatemala Política porque celebró las primeras elecciones limpias en la historia de la ciudad El cargo de intendente lo obtuvo José María Murguía Sin embargo Sin embargo Sin embargo, usted no actuaba en forma enteramente independiente ¿A qué se refiere? De todo y para todo informaba la Junta de Zitácuaro Claro, por ser ella el organismo legal de nuestro país Pero usted y Rayón no simpatizaban mucho el uno con el otro Pongamos algo en claro, señor licenciado Nunca me salí de la legalidad Y procuré comprender mi autoridad A fin de no sobrepasarla El curo Hidalgo me dio autorización para ganar el sur en favor de la insurgencia Una vez que Hidalgo perdiera la autoridad ante Allende Y que ambos fueron fusilados en Chihuahua Ignacio López Rayón se quedaba como cabeza de la insurgencia Por haber sido secretario de Hidalgo y de Allende Sin embargo, usted se expresó de él como un tibio moderado Dentro del movimiento de independencia Así es Incluso usted le escribía a Rayón Hablándole de un congreso cuatro meses antes de que él comenzara a tomarlo en cuenta seriamente Lo consideraba usted Lento Lento, sí Como un caracol Pero él era la legalidad en la nación En Oaxaca hice jurar la junta de Zitácuaro Como hice en todas y cada una de las otras poblaciones liberadas Aunque gozaba de libertad en la estrategia militar Siempre rendías un informe de mis actividades Pero si Rayón se comportaba como burócrata Y usted gozaba de tanta popularidad Y habiendo tanta distancia de por medio De una vez proclamarme cabeza del movimiento, ¿no? Admítalo Usted no era precisamente un personaje tan perfecto Su ingreso al seminario fue sin vocación Ya nos lo dijo Y en las vicisitudes de su vida procreó hijos Y me convertí en un asesino al comenzar a pelear por la libertad Pero eso no significa que voy a blandir mi espada contra usted Porque me exasperan algunas de sus preguntas Cierto es que mi vocación sacerdotal llegó después de que me ordené Que procreé hijos Cuya situación no pienso discutir Como lo dije antes Pero la legalidad es la legalidad Probablemente el quitarle la vida a alguien Haya sido peor de mis pecados Sí, pero... En fin, justifica la pena ¿No? Como lo ha dicho Así es, así es Podría alguien tener más aptitudes que el gobernador Más popularidad que el alcalde Alguien con deseos de ocupar una magistratura o secretaría Porque su titular es un bueno para nada Pero de eso A que ese alguien declare que a partir de este minuto Se convierta en gobernador, alcalde o magistrado Está fuera de la legalidad Por eso hice curar la Junta de Citácaro como gobierno legal También de la hora liberada Oaxaca El 13 de diciembre de 1812 Ahí en Oaxaca imprimió el periódico El despertador americano del sur Había que difundir nuestros ideales al mayor número posible E incluso durante su estancia en Oaxaca Fue presentada una copia del borrador de la constitución Que haría la Junta de Citácaro Un instrumento que usted promovió verbal, escrita y militarmente Para que fuera redactado ¿Cuál fue su reacción al leerlo? De mucha excitación Era la legalidad misma de nuestro movimiento Lo leí con detenimiento y con satisfacción Ya que tenía los ideales de nuestra causa Aunque Rayón incluía un artículo en el cual Fernando VII, rey de España Continuaba al mando de México Mismo que excluí de una plumada Bueno, y no hubiera sido más fácil regresar el gobierno a España Después de todo, ellos llevaron el control por 300 años Y con el susto de una independencia Aunado a las cortes de Cádiz Quizá la actitud de la península sería diferente hacia el virreinato O nos tratarían de otra manera ¿Y quién lo aseguraba? España ya no era la misma Invadida por los franceses El rey prisionero por Napoleón Unas cortes que proclamaban la libertad y la representatividad nacional Eso lo hacían indiferente Hidalgo pretendió en un principio Simplemente limpiar al gobierno corrupto Pero si había que tomar algo ¿Por qué no tomar todo? En lugar de una pequeña parte Hidalgo mismo estaba convencido de ello Salió de Oaxaca el 9 de febrero de 1813 Con rumbo a Acapulco En lo que se conoce como la cuarta campaña de Morelos La cuarta campaña militar de Morelos Había conquistado Oaxaca Y transcurría un año y medio desde la muerte de Hidalgo Acapulco debía ser liberado a la brevedad posible ¿Y cuál era la urgencia de hacerlo? ¿No sería simplemente el capricho nostálgico de la misión Que le confirió su ex rector, el cura Hidalgo? Le confieso que ese sentimiento sí existía en mi corazón Era como una encomienda incumplida Sin embargo, hay que recordar que ya teníamos Veracruz en nuestro poder Y que la comunicación con Europa estaba interrumpida con la capital Desde Acapulco, el comercio con Filipinas y el lejano oriente Aún apoyaba la economía virreinal Luego de seis meses logró capturar el puerto Corrimos con suerte, con gran suerte Cuando asediábamos Acapulco, una de nuestras bombas hizo explotar un depósito de pólvora y municiones Lo cual lo hizo desistir de su defensa Aunque le confieso que no estábamos ni cerca de tomarlo para la insurgencia Fue un golpe, un verdadero golpe de suerte El que tuvieron en el puerto de Acapulco Así es Algún historiador cita que cuando usted vio salir a los defensores derrotados del último reducto que ocupaban Se le oyó gritar, ¡Viva España! ¿Es verdad eso? Sí, pero la frase completa fue Que viva España como nación hermana y no como dominadora de América En un momento regresamos con José María Morelos y Pavón Es un encuentro con la historia En Soriana y Permar, otra vez nos invade la Navidad Disfrútela plenamente con sus cinco sentidos Vea todos los artículos que le brindamos en esta hermosa fecha Aromas y sabores ya impregnan nuestras tiendas Sienta y abríguese con la ropa y el calor de la alegría de estos días Escuche, llévese la música y demás regalos que a los suyos les encantarán Disfrutemos juntos esta magia Porque lo bueno de la Navidad es compartir lo mejor Hoy estamos reporteando desde la fábrica de sueños de Don Colchón Y qué bárbaros, qué bárbaros Todos los productos al costo Recámaras importadas desde 999 Salas desde 549 Colchones desde 79 Logre estos precios porque definitivamente Él ya alcanzó, él ya alcanzó Óigame Hablando de sorteos Si usted cree que la suerte es exclusiva de otras personas ¿Por qué no prueba como han hecho miles y miles de nuestros clientes Que han ganado automóviles, muebles y aparatos O que se han llevado gratis todo lo que habían comprado? Suerte es comprar en FAMSA FAMSA ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace unos minutos comentó que la legalidad era uno de sus más altos valores y que nunca pensó autoproclamarse cabeza de la insurgencia del movimiento de independencia en México Sin embargo, desde Acapulco usted rompió con la juta de Zitácuaro con Rayón y con la tan alardeada legalidad que tanto pregonó hace un momento Desde Acapulco usted convoca a un congreso en Chilpancingo Cuando la legalidad deja de existir en un gobierno, hay que procurar reemplazarlo a fin de no crear una anarquía ¿A qué se refiere con eso? Rayón comenzó a desconfiar de mí al triunfo de mis campañas militares Pero la gota que derramó realmente el vaso para Rayón fue mi negativa de aceptar al rey de España como cabeza del gobierno de México Así que repentinamente, sin decreto oficial y sin razón la junta de Zitácuaro comenzó a retirar mi moneda mi moneda de cobre de la circulación provocando desconcierto Él fue quien rompió conmigo, no yo Así que el fin justifica la pena Usted buscaba la legalidad de convertirse en cabeza del movimiento en legalidad de un congreso que lo llamara jefe Eso no es cierto, eso no es cierto, señor licenciado Si convoqué a un congreso, no fue para quitarle la legalidad a Rayón sino para saber qué era realmente lo que la nación mexicana deseaba decir y para sí Sea como fuere, usted convocó al primer congreso que tuvo este país ubicándolo en Chilpancingo, Guerrero Los jefes actuaban ya en forma por demás independiente Rayón en Zitácuaro con pocos seguidores también actuando en forma independiente La anarquía estaba al borde de los territorios de la insurgencia ¿Pero por qué en Chilpancingo? Los jefes de los territorios liberados tenían nostalgia por la tierra misoacana que había visto nacer el movimiento del sur Chilpancingo era la ciudad más segura apropiada, equidistante y hasta cercana a Rayón Había que llegar a un acuerdo y pronto En el 13 de septiembre llegaron todos a Chilpancingo y al día siguiente comenzaron las sesiones ¿Cómo fue ese día? Hubo misa en Catedral a las 7 de la mañana y al filo de las 8 comenzamos las sesiones públicas leyéndose primero un sencillo reglamento que elaboré para seguir un orden ¿Cómo cuál? Pues que el horario sería de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en invierno de 9 a 6 que las sesiones serían públicas Bueno, fueron muchos los diputados los que más destacaron fueron Rayón por Nueva Galicia, hoy Jalisco el doctor Lisiaga por Guanajuato y usted por Nuevo León y Coahuila ¿Alguna vez estuvo usted en estas tierras norestenes? No, jamás ¿Y cómo es que terminó como diputado de Nuevo León y Coahuila? Bueno, quise que este apartado lugar para la insurgencia se convirtiera en parte del movimiento nacionalista aunque solo fuera de nombre Además, Ramos Arispe, cura coahuilense y Fernando Teresa de Mier Dominico Reggio Montano fueron de los pocos mexicanos que pudieron asistir a las Cortes de Cádiz en 1812 haciendo labor en favor de nuestra independencia ¿No cree usted que fui un buen representante digamos, suplente de su región? No, no es eso no es eso lo que trato de decir pero ¿No había en todo Nuevo León o Coahuila alguien originario que pudiera representarnos digamos en forma titular? Los territorios de la insurgencia eran vastos pero no incluían aún al virreinato entero de este a oeste se extendían desde Oaxaca hasta Michoacán y desde Nueva Galicia, hoy Jalisco, hasta Puebla Pero no estas tierras No En fin La sesión comenzó el día 14 y usted hizo leer al secretario del Congreso Juan Epomuceno Rosainz sus famosos sentimientos de la nación Los sentimientos de la nación eran precisamente una propuesta de 23 puntos en los que se resumían algunas de las necesidades legales y políticas de nuestra naciente patria ¿Alguna vez escuché decir a algún historiador leí por ahí el autor de esos sentimientos de la nación decían fue don Andrés de Quintana Roo diputado por Puebla y vicepresidente del Congreso Es absurdo Yo puse en su conocimiento ¿Se refiere a Quintana Roo? Sí, en efecto Una noche anterior fui a su habitación comentamos y leímos el escrito que yo traía solicitándome mi permiso para obtener algunas notas ¿Verdad? A lo cual accedí Aunque en última instancia licenciado no importa de quién fuera la mano del escribano sino que la nación expresara sus sentires de alguna forma Para el 15 el 15 de septiembre es decir al día siguiente de la lectura de los sentimientos de la nación fue elegido el generalísimo de los ejércitos por voto popular de los diputados los candidatos Ignacio López Rayón el doctor José María Lisiaga y usted el Congreso lo eligió a usted ¿No le suena un poco injusto? Injusto Usted había tenido una excelente plataforma política un día anterior usted convocaba a un congreso como como diputados eran tratados pues como su excelencia y además usted gozaba del prestigio de Cuautla de Oaxaca de Acapulco Cierto sí pero Rayón había formado una junta en Citácuaro cuando yo apenas reunía soldados en la sierra Rayón era el flamante heredero de Hidalgo y por otra parte el doctor Lisiaga era un letrado y querido mexicano de corazón sincero e ideas brillantes era respetado y apreciado en Puebla Guanajuato y Querétaro se ve sospechoso el que usted rompiera con Rayón y al mes convocara un congreso que le conduce al mando Rayón era moderado y todavía en el acta de independencia pretendía incluir el nombre de Fernando VII no importaba quien llevara el mando sino el poder de organización que tuviera que tuviera Rayón y Lisiaga no tenían la popularidad ni el dote de mando necesario ¿no cree que peca de falta de modestia? si esto hubiera sido cierto no habría rechazado el título de su alteza serenísima que pretendían darme en el congreso me autonombré simplemente como el más honroso de ellos el de siervo de la nación lo cierto es que su indudable capacidad política administrativa social y hasta militar se pusieron de manifiesto en ese congreso de Chilpancingo así mismo el 5 de noviembre fue sancionada y jurada el acta de independencia y dos días más tarde comenzó su quinta y última campaña militar el día de la Virgen de Guadalupe de ese 1813 llegué a Caracuaro tantos recuerdos para el 23 me encontraba a las puertas de mi natal vaya Morelia Morelia con 5 mil hombres 30 cañones y buena carga de pertrechos y municiones sin embargo ahora que pretendía retomar Morelia para la insurgencia las cosas habían cambiado Venegas no era Javi Rey sino Calleja y había una cuenta personal que pagara entre ustedes así es Agustín de Iturbide también originario de Morelia al mando de dos mil hombres fue enviado a defenderla la ciudad era resguardada por tan solo ochocientos hombres y al momento de comenzar el ataque Iturbide logró penetrar hasta conseguir atacarnos desde dos líneas de fuego el pádico y las bajas obligaron a emprender la retirada fue la peor navidad de mi vida sin embargo se refugió en Uruarán y el 5 de enero usted decidió presentar batalla y resistir aún a pesar de la oposición de sus colaboradores ellos no veían la necesidad la necesaria oportunidad de retomar Morelia pero en esa obsesión no solo perdió la posición de Uruarán sino que en la retirada uno de los subalternos del padre Matamoros lo delató ante Iturbide apresándolo de inmediato Matamoros era uno de los que se opusieron a la resistencia de Uruarán por lo cual fue mayor mi pena él se hallaba atrincherado cuando fue delatado una vez que llegué a Coyuca a Coyuca sí a Coyuca me enteré de lo ocurrido mandé a un mensajero ofrecer el cambio de 200 prisioneros españoles del batallón de Asturias a cambio de Matamoros pero pero este no aceptó y las fuerzas de Iturbide fusilaron al padre Matamoros en la plaza principal de Morelos sin sin esperar ni siquiera su pues su degradación sacerdotal que fue 13 de febrero de 1814 al saber de su fusilamiento sentí que me había cortado la mano derecha y así lo comenté a mis amigos nunca pude reponerme el congreso en Chilpancingo lo hizo llamar para despojarlo no solo del cargo de generalísimo sino casi de la totalidad de sus tropas ya que de las varias miles que alguna vez llegó a comandar ahora tenía solo 150 hombres como su digamos su escolta personal a partir de entonces comenzó la decadencia del movimiento y el congreso nombró a Rayón como generalísimo quedando entonces usted bajo sus órdenes si pero su impericia lo llevó a no saber cuidar ni siquiera Oaxaca su tibieza lo había distanciado de Galeana y de Bravo quienes ya operaban en forma autónoma independiente y aislada dando pocos frutos para la causa por su parte el congreso tuvo que dejar Chilpancingo debido al asedio español de la zona mientras tanto Madrid ordenaba al virrey decir Madrid porque es la capital de España que eran los que colonizaron nuestra patria ordenaba Madrid al virrey Calleja que aprovechara esa coyuntura entre ustedes y los hicieran dividirse aún más el gobierno peninsular no podía tolerar y el gobierno español no podía tolerar la creación de un congreso independiente y para colmo mis decisiones militares se fueron haciendo más vacilantes debido a la falta de apoyo por parte de un congreso que me había destituido del poder ejecutivo supeditando mi estrategia militar a la de Rayón usted en ese momento se hallaba en salto de mata y fue en salto de mata los soldados españoles le perseguían incansables y ya a esas alturas usted salvaba la vida al huir a pie en el desconcierto de la batalla a internarse en la sierra así llegué a Acapulco en los primeros días de marzo de 1814 sin ejércitos ni fanfarrias ahí recibí mis limitadas órdenes del congreso ahora no las dictaba sino que las obedecía la legalidad es lo primero el fin justifica la pena aunque en este caso usted sufriera la pena así es un momento regresamos con José María Morelos y Pavón es un encuentro con la historia hoy estamos reporteando desde la fábrica de sueños de Don Colchón y que bárbaros que bárbaros todos los productos al costo recámaras importadas desde 999 salas desde 549 colchones desde 79 logre estos precios porque definitivamente el que alcanzó alcanzó oígame hablando de sorteos si usted cree que la suerte es exclusiva de otras personas ¿por qué no prueba como han hecho miles y miles de nuestros clientes que han ganado automóviles muebles y aparatos o que se han llevado gratis todo lo que habían comprado? suerte es comprar en FAMSA FAMSA El Congreso hizo traer a Hermenegildo Galeana Coyuca, Michoacán los soldados realistas o españoles supieron de esto y también de que usted estaba en Acapulco entonces decidieron hacer un doble movimiento si cuando ellos llegaron a Acapulco solo encontraron escombros ya que hice incendiar el pueblo antes de dejarlo a Galeana no le fue tan bien fue sorprendido y sus escasas fuerzas aniquiladas cuando era perseguido logró huir a caballo pero al volverse a mirar hacia atrás una rama golpeó su cabeza y al instante unos disparos cegaron la vida de Tata Gildo como conocieron a Hermenegildo Galeana el 27 de junio de 1814 me habían cortado los dos brazos Matamoros el derecho Galeana el izquierdo yo ya no era nadie a sus instancias el Congreso ahora reunido en Apatzingán convocó a la promulgación de una constitución misma que fue jurada el 22 de octubre de 1814 ese fue el día más feliz de mi vida mi esfuerzo no había sido inútil México contaba no sólo con su primer congreso sino también con su primera constitución la constitución señalaba la realidad de un Estado mexicano el Congreso había dado el instrumento legal para lograr el ejercicio de la libertad imprescribible de votar y ser votado de ser una nación autónoma sin embargo en enero de 1815 el Congreso tuvo que salir de Apatzingán y tu vida venía detrás de los diputados y a Dios gracias logramos eludirlo instalándonos en el pueblecito de Ario de ahí nos fuimos a Uruapan Michoacán Michoacán sí había había mandado una carta a los Estados Unidos buscando reconocimiento de la nación mexicana y ubicándose en el Golfo recibirían una noticia pronta a esta misiva sin embargo la petición nunca alcanzó su destino en septiembre de 1815 nos preparamos para el traslado de los poderes de la nación para Tehuacán Puebla sin embargo Callejas sabía de esto y mandó a sus tropas alcanzar su doble objetivo Morelos y el Congreso en Tehuacán nos reuniríamos Guerrero Mieriterán y yo con nuestras tropas a fin de establecer ahí nuestra capital como habíamos acordado y de camino a Tehuacán fueron sorprendidos por el general realista Manuel de la Concha sí en la fría mañana del 5 de noviembre de 1815 y no llevábamos ni tres leguas en ruta a Coetzala cuando nos atacaron mi mayor preocupación era el Congreso y por salvar a los diputados nos quedamos bravo Lobato y yo con alrededor de apenas 500 hombres el Congreso logró huir y usted fue apresado el regocijo de Calleja del Virrey fue indescriptible así fue premió económicamente a sus captores y se hizo trasladarlo a Cuernavaca hizo caer implacable a todas las instituciones existentes sobre mí la Inquisición la Real Audiencia el Cabildo Eclesiástico el Consulado la Universidad ¿cuáles eran sus ideas sus sentimientos? mis sentimientos eran los sentimientos de la Nación no me he preocupado tanto por mi situación porque de sobras había la sentencia final bueno de Cuernavaca Cuernavaca hoy el Estado de Morelos que lleva su nombre lo llevaron a la Ciudad de México el 22 de noviembre de 1815 y en las cárceles secretas de la Inquisición se le formó proceso esas interminables horas de preguntas y preguntas entre más decía más detalles y hechos querían eran muchos perros para tan pocos huesos el 26 de noviembre de 1815 fue sentenciado fue sentenciado de hereje de hereje formal negativo de hereje profanador de los santos sacramentos de traidor a Dios al Rey y al Papa de todo lo que en mi degradación como sacerdote sufrí el ver que todo era simplemente un teatro fraguado por el ahora Virrey Calleja todo era obra suya presenciaba mi tortura física dirigía a mis verdugos y poco a poco no solo deterioraba mi resistencia física sino hasta mi voluntad había perdido yo algo así como 13 kilos desde mi captura Bataller uno más de sus captores propuso a Calleja su fusilamiento en el Zócalo de la Ciudad de México en el centro histórico de nuestro país y que su cuerpo fuera decapitado y que fuera colocado su cráneo en una jaula como ocurrió con Hidalgo en 1811 pero él tenía otros planes para usted yo nada supe estaba extenuado física y emocionalmente Calleja firmó su sentencia de muerte el 20 de diciembre de 1815 pero ordenó su fusilamiento en Ecatepec para evitar hacerlo públicamente algo había oído decir el 21 de diciembre pero nadie me lo informó oficialmente por la mañana del 22 llegó de la concha y me informó que sería trasladado a Ecatepec al estar en el carruaje le pregunté al general la razón de este viaje y me respondió respondió así muy sereno para darle muerte ¿y cuáles eran o cómo eran sus pensamientos en ese entonces? de confusión paramos en la villa de Guadalupe y tomamos un poco de pan con chocolate morelianas algo así al llegar a Ecatepec ¿qué pasó? comimos y repartí mis pocas pertenencias entre ellos de la concha me preguntó por mi última voluntad como durante el camino comenzamos a platicar casi como amigos decidí pedir fumarme un puro recuerdo que me preguntó donde había nacido yo ¿y usted qué respondió? le dije señor mío donde yo nací fue el jardín de la nueva España oye señor Morelos cuéntenos ¿cómo fue su fusilamiento? de la concha me dejó a solas por unos minutos mientras daba las últimas bocanadas de humo mi mirada divagaba y mis pensamientos también arrojé el puro al suelo y lo apagué con el pie me vendé yo mismo los ojos y de la concha atió la orden de fuego estaba arrodillado de espaldas al pelotón de fusilamiento como como traidor entre mis manos traía la una cruz mi última mirada había sido a la casa de descanso del virrey en Ecatepec mi último recuerdo el tañir de tres campanadas de la iglesia parroquial José María Morelos y Pagón fue fusilado en Ecatepec Estado de México el 22 de diciembre de 1815 a las tres de la tarde y enterrado en el panteón local a las cuatro sus restos fueron trasladados a la iglesia catedral de México en 1823 la ciudad de Valladolid cambió en 1828 a la de Morelia para honrar el nombre del rayo del sur José María Morelos y Pavón de la catedral de México sus restos fueron trasladados al monumento de la independencia en 1925 donde descansan hasta ahora la vida histórica de México ha encasillado a los héroes que nos dieron patria parafraseados por el presidente el 16 de septiembre como los seres omnipotentes casi perfectos los cuales conocemos en términos generales por sus brillantes trayectorias olvidando que solo fuimos seres humanos de la vida nos llevó a hacer nuestro deber y que cualquiera de ustedes como mexicanos sinceros habrían obrado igual gracias por hacerme sentir que nuestro esfuerzo no fue en vano señores viva la nación mexicana libre y soberana muchas gracias a usted por estar con nosotros a usted chau